y no pensaste en probar roe han puesto como campo de maíz no se tiene pinta no probaste el roe ¿cuál es ese? pero todavía se juega con vpn no se mientras no lo saquen ocio y paso el césped ha crecido por lo visto en este tiempo se juega o te van a dejar jugarlo pero hasta que no lo saquen oficial paso no voy a jugar ahí con vpn eso da asco no lo sacan oficial el servidor este esta semana si no me equivoco ¿dónde estás loco? porque yo tengo gente aquí ¿por qué no está escrito? yo estoy aquí formandillo tengo un tío aquí dale saludo a mis partes me lo imaginaba que si lo pisa se dobla tío me lo imaginaba ¿dónde está el tío? me voy a matar eh vale 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 le he quitado una mitad de vida vale he muerto a los dos hay otro aquí tengo otro aquí tengo otro aquí encima de la casa cuidado encima de la casa encima de la casa lleva dos tiros eh que no tengo bala le queda un tiro el de arriba de la casa vale no tengo bala muerto buena vaya que asimbalas loco nice assistant nice gracias loco gracias no te petar un oído cabrón nos lo hemos limpiado papu ay papa tira ya flojo a richard guía con la tremalleta toma eh una m4 azul aquí verde yo llevo azul azul aquí tiene otra fíjate la ah vale 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 yo llevo ya una lo que quiero en sus fusiles ese tenía una mpchenko gordo de eso loco madre mía que bueno soy eh me queda muchas cosas por lootear eh aquí hay cofre ese tenía un chuchu loco anda que te rapo con bebérmelo ¿cuantas balas llevas? eh 121 dejame unas poquitas porfa aquí hay cofre hostia eh ya tengo mpchenko toma bala ven para acá te doy la mitad hay que moverse wey oh una llama ah no en pvp puede existen aquí no pa que es esto saug le voy a hacer caso a a la tira me voy a bajar un juego de miedo ¿queréis que haga streaming de un juego de miedo? así pegándome susto y eso me va a dar algo pero lo podemos probar soy invisible te has convertido en bicho de esos? si con eso si si yo me he convertido con eso ha mostrado rápido si pero me voy a convertir de nuevo antes de que se me vaya cómete una pelota va y ahora pego un supersalto loco mira auxilio me desmayo ahora te la pongo eh ahí se hay una llama loco esto no se quita nunca o que? si pero tarda bastante creo o no se quita no lo se con esto atraviesa casa y todo eh que se la lleva al río o que? hola se me ha cancelado y se me ha cancelado el abrir el cofre tío hola todo pa mi es que es esto grieta a la grieta patata pégate a mi, pégate a mi vámonos vámonos papu pa plisam auxilio me desmayo cállese viejo de mierda este mierda de canción tío te mazo ala lo que me ha dicho lo que me ha dicho loco quien le ha pedido la canción existen o tu Pablo? yo que mierda de canción no? ya te digo va a caer en este escudito que mierda de esta canción escúchame loco no se que le invento esa canción pero para hacer los ostias tenemos aquí los cua uno para cada uno o que? si pero no tengo materiales para subir ahí creo te he mandado otra carta antes que creo que no te lo entero que dice la carta? como se activa el nidro de esto? te expreso mi amor subete loco sube no había dos pero he volcado buena ya esta le puedo a la vuelta no te puedes cambiar de asiento en marcha? como eh? espera voy a tirar un poco de madera vale? que ya no te quedan mas cartas Pablo? no ya las hayan agotado todas ay yo tengo un puñado todavía niño tenes cartas sorpresa hasta que me han durado ahora luego te regalo dos cofres Pablo no eh? que afortunado soy voy a tope con mi cua loco me sigue? eh? aún no estoy cerca como se activa el nidro tío? en la... espacio cool eso ha sido un poco spoiler no? eh? están cumpliendo aquí hay gente ahí eh? atropella a algunos notores muertos los dos hay mas gente eh? si al fondo pero esto ahora hago yo así pero con sniper si si tengo sniper pero donde están? vale aquí mate otro no hemos looteado eh? eh? aquí tienen la camora buena si pero no se me estan disparando y no se desde donde tío vale desde la casa de... grieta grieta vamonos a la grieta vente 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 la pillo eh? están aquí en esta casa de aquí abajo vale lo veo lo veo son primos míos no te preocupes no te preocupes uno muerto? el otro está abajo muerto madre mía el tore edil quieres juguito loco? a va a tope yo voy a tope de pagua eh? aquí tienes materiales que voy full aquí tienes un mp5 azul Si la quieres, para algo Tenemos una grieta Ese conejo Ese conejo malo Pero no tengo balas Ni balas ni misiles ¿Qué quieras? ¿Misiles? Y balas, si puede ser Arriba, arriba en la montaña Creo que puse una torreta o algo Sí, sí, hay que romperla ¿Me dejaste balas? No, toma Ahí tiene, y toma una misila Vamos para la casa, que esto no lo puedo destruir tan fácil Toma, te doy minis No, que destruya toda la casa si quiere, tío No me voy a matar con ese pavo ¡Hostia! Y mira la pedazo base que hay aquí colgado Vamos a la base esta Ya siempre que se dejan Son muy buena gente Gente, Tore Yo creo que hay una base No sé, tío, pero Yo creo que esa base está hecha de... No es de alguien Que está hecha por el juego No, no, no Esta es la constructora esa que pusieron nueva Vale Me disparan, ¿eh? Sí, ya Vale Pesado, tío Vaya torta me he pegado, tío Le destiré la torre Vale, le voy a poner aquí una hoguera ¿Necesitas curarte? Viene un tío volando ¿Lo ves? Le di un tiro N, N Me estoy curando Vale ¿Dónde la pusiste? Aquí abajo, ya está ¿Dónde dices que viene? No, ya no viene Están ahí arriba Cayeron ahí arriba Se están andando con nosotros Vale, vale, vale Hay que pusear, loco, por aquí Hay que pusear Sí, pero a ver cómo bajo yo de aquí Espera Me cago en dios Tengo 200 de madera solo, ¿eh? O sea, te tengo que seguir Sube, sube por aquí Vale, ya los están ruseando, ¿eh? Torre Eso es bueno Tengo granaditas para darle caña también Vale, muertos supongo ya, ¿no? Se matarían Vale, los tengo aquí Vale, perfecto Son dos Estoy llegando Son dos, me sube uno Vale, me he cagado ¿Te has caído? No, lo tengo encima ¿Cómo has pasado, Pablo? No me ha puesto el chat ¿No me ha puesto los dos? Sí, sí Vale, perfecto Yo llevo cero kills, tío No sé qué está pasando aquí El conejo amargándome Una sniper De putas madres Vale, si me dejas algo de material Te lo agradezco Bueno, tengo ya algo Eh, hay que irse colgado Buah, mira dónde estamos No tenemos nada para volar, ¿no? No, no, no Vámonos rápido, vámonos rápido Hay que correr Pero va lento, va lento No te rayes Debería ir lento, sí Es que no tengo ninguna Ninguna arma Ninguna escopeta buena, la verdad Voy un poco ahí De tirado Esco, loco, olesco Que la ganamos, ¿eh? O me quedan nueve Si vas a construir, construye tú, ¿eh? Porque yo tengo material bastante justillo Toma, toma, toma 50, 50, 50 Te tiro de todo Conejo, pues sin hasta ni cinco minutos Gracias Subimos Conejito Me voy a una construcción Por detrás, por detrás, Tore ¿Viene gente por detrás o qué? No, no, que por detrás, que había construido por detrás Gastamos el doble material ¿Tienes, eh...? Veo uno y en la carpeta ¿Le he dado? ¿Dónde está? Vale, uno aquí abajo Todo aquí abajo Vale, espera, Tore Necesito pepos Le da dos Pepos, toma ¿Qué te he tirado todo? Nueve Vale ¿Vas a ir a rushear a esos? Yo no lo haría, ¿eh? Estamos en una situación de altura bastante grosa Puto árbol Me va a tirar con torreta, tío ¿Tienes curas, tío? Le di una Sí, tengo vendas, si quieres Tíramela aquí abajo, tío Muerto uno A 30 de vida voy Muerto uno Ahora sí que habéis que rushearlos, eh Toma, curas aquí ¿Dónde? Hostia, ahí debajo Están aquí debajo Cruzale si quieres Tendrás que me curo Las torretas eso es una mierda, tío A tope, a tope Hay que moverse Sí, tío Le he dado 80 Es que nos están fallando Vale, muerto los dos Buenas, loco Buf, no podemos coger el loot, tío Y estamos bastante Tocados, tío Sí, ten en cuenta que tenemos el gas detrás, eh Justo No sé Y yo voy a 30 de vida ¿No cogiste las vendas? Sí Pero me toca para curarme Y viene a la zona ¿Me curo, eh? Párate Sí, párate, párate La puta zona Lo tenemos jodido, tío Sí Son esos los que quedan, eh Esos y otro más ¿Dónde están? ¿Le di? Están ahí arriba Sí, pero aún quedan Si llegara hasta ahí Para echarle las Mira, ya quedan dos solo Vale Ah, no No, 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 no Perdón Vale, está aquí, está aquí Cayó, ¿no? Los otros están aquí, eh Buena Uno muerto, queda otro Vale Muerto, en el aire Eh, volando uno Oh, qué buena, loco Queda el de abajo Sí Y no maté a nadie Qué bueno soy Quince kills Quince kills, loco Nice, men Te hice de support Fiat mamy AX 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 Altyaz